Este es el flow, eso es así, entendiste, entendiste, that's right, New York City, come on Que vida tan amarga man, que cosa dura, si pudieras regresar sabiendo todo que dulzura, pero todo llega al fin A veces más placeres, hay gente que se ríen, gente que se mueren, a otros se les va, hay muchos que les duelen El mundo dando vueltas, cada cual yo que resuelva, a veces tiene ayuda y si te falta no te quejas Y quien te dijo bro que esta vida es sencilla, que esto es fácil pero dicho entre comillas Por ejemplo necesitas hacer un poco de comida, un pantalón, zapato, viejo son y una camisa Y este mundo material le da la espalda, por el dinero baila el mono son muy pocos que regalan En un mundo tan corrupto construido con mentiras, pero latinos la historia ya está muy clara Lo mal hecho ya está hecho, muchas casas sin un techo, ya muchos esclavos lo golpearon por el pecho Yo te menciono eso yo porque le pertenece al texto, y en la escuela como que ellos se olvidan de eso Cojo la realidad, te lo canto de verdad, a veces pienso que lo hacen de maldad Solo no puedo comprender como va a ser que no le importa, la vida es una mierda y se sabe que viene corta Solo dime tu que le explico yo a mi hija que la vida es un segundo, en esta para brisa En este mundo de odio hay amor y hay cariño, o que no confíe en nadie como reaccionan los niños Los adultos de mañana son la clave, estamos trancados pero ellos tienen la llave Y te lo hablo pa' que lo hable, ¿entendiste? ¿entendiste? Y ya se sabe, que te claro, porque los niños son el futuro de nosotros La gente de mañana, los presidentes, los doctores, ingenieros, pa'l mundo Que resuelven el mundo, ¿entendiste? Y eso es así, y si no empezamos con ellos, entonces ¿dónde vamos a terminar? ¿En qué oportunidad vamos a aprovechar? Para que tengamos un mejor, un sitio mejor para nosotros poder Entendida para adelante, you feel me yo, New York City No sé, esto viene del corazón, mi gente, esto viene del pecho You feel me, entendí, that's what's up, baby Marchanero, marchanero, marchanero No se confunda bro ¿Parlava, marchanero, marchanero,chools? Sí puedo ayudarlo, ayúdalo No le desle parda, que la vida viene muy corta del mar ¿Entendiste? Y al final ¿qué te lleva? No te lleva mucho, no Será sur blunt, yo ¿Vale? ¿Uso alecú번 を, spankle Porque me voy a I'm falling, baby, that's how we do it ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!